¿Cómo se realiza la poda de formación en cordón doble en el momento de poda en seco? Nos encontramos en el viñedo experimentar de la Isfapa de Cabra. Os voy a explicar cómo se realiza la poda de formación en cordón doble en el momento de poda en seco. En un vídeo anterior expliqué qué operaciones era necesaria realizar para formar cordones dobles en verde. En el primer año de formación nos debemos de preocupar de darle fuerza a la raíz. Entonces, si la planta no está demasiado vigorosa, lo que tenemos que hacer es cortar a dos yemas el sarmiento. Lo que tenemos que hacer es descubrir el tubo protector, que lo hemos puesto para proteger a la planta de roedores, y cortar el sarmiento a dos yemas. Volvemos a poner después el tubo protector y se espera a que en primavera esas dos yemas den lugar a dos pámpanos. Esto habría que hacerlo tantos años como fuera necesario para darle fuerza a la planta y a la raíz. En el segundo año de formación, o el primero, si la planta tuviera suficiente vigor, lo que procedemos es a formar el tronco del futuro cordón. Para ello, tenemos la planta, abrimos el tubo protector, si lo tenemos. Le quitamos, si tiene algunos nietos, como es el caso de esta planta. Lo atamos a un tutor y el tutor al alambre de formación, para que se quede bien derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo por encima del alambre de formación, porque las yemas que se quedan por encima del alambre de formación no nos sirven para los brazos futuros, y solamente nos van a servir las yemas que se quedan del alambre de formación hacia abajo. Entonces, estas de arriba del alambre las anulamos, para que no le quiten fuerza a las que a nosotros nos interesan. Que en el caso de esta planta, esta queda muy cerca del alambre, por tanto esa no nos va a servir, nos va a servir esta, esta y esta. De los pámpanos que salgan de estas tres yemas, los respetaremos en primavera, para que sean los dos de ellos los brazos. Y muy importante decir aquí, que las yemas de hacia abajo no se quitan en este momento, sino que se quitan luego, cuando estén en un tamaño de estado fenológico de E, que es un tamaño más o menos así, porque se castran fácilmente con la mano y no se hacen heridas, porque si ahora las quitáramos con las tijeras, haríamos una herida para toda la vida del tronco. En el tercer año de formación, tenemos que formar los brazos del futuro cordón. Entonces, como en primavera dejamos tres pámpanos, esos pámpanos han pasado el periodo de agostamiento, ya son sarmientos, y ahora vamos a elegir de los tres, los dos que estén mejor situados debajo del alambre de formación, para que sean los futuros brazos. Así, por ejemplo, en esta planta, vamos a elegir de los tres sarmientos que tenemos, utilizamos este sarmiento para que sea un brazo a un lado y este sarmiento para que sea el brazo al otro lado. Y este, que se dejó en prevención por si alguno de los otros dos fallaba, lo vamos a eliminar. Lo eliminamos y estos dos los limpiamos de nietos, estos son los nietos que no nos van a servir. Ya conté en el vídeo de poda en verde que dejaremos tres o cuatro pulgares en función de la distancia entre cepas. En este caso, en esta plantación, buscamos dejar cuatro pulgares, que los dejaremos de una vez o alargando en años posteriores, según el vigor de la planta. Y lo que tenemos que hacer es contar las yemas que van a ser los futuros pulgares. Las yemas que dejamos hacia arriba van a ser los futuros pulgares, y las yemas que dejamos hacia abajo las vamos a eliminar cuando esté en estado aproximadamente de, es decir, un tamaño de brote más o menos así. Entonces, en esta planta, el primer pulgar será previsiblemente el que salga de este pámpano, uno, dos, tres. Y la última yema que dejamos, la dejamos hacia abajo por si tenemos que prolongar el brazo. A este lado de la planta hemos dejado uno, dos, tres, y la última yema por si queremos prolongar el brazo. Pero, si os dais cuenta en esta planta, los entrenudos son bastante largos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de distanciar los futuros pulgares de la planta. Hay variedades que tienen los entrenudos más largos, como es el caso de esta variedad, y hay variedades que tienen los entrenudos más cortos. Entonces, cuando los entrenudos sean más cortos, igual tendremos que elegir, en vez de una yema, sí, otra no, para los futuros pulgares, una yema, sí, tres no, o ver un poco la distancia a la que están. Pero lo importante es que los pulgares estén equidistantes entre sí y bien repartidos a lo largo del alambre de formación. Gracias. 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 Gracias.